Hola chicas, bienvenidos al Rancón de Mai una vez más Yo soy Mai y espero que estén bien El día de hoy les voy a contar y voy a hacer otro tag ¿Se notó que me gusta hacer tag? Me encanta hacer tag Les voy a hacer otro tag que es de las 50 cosas sobre mí Son 50 cosas, son varias, así que estoy súper preparada para hacerlo rápido Y no demorarme mucho en contarles todas estas 50 cosas de mí Me carga hablar por teléfono Prefiero mil veces hablar por mensaje y por chat Me carga, me duele la oreja, no sé qué decir, no sé qué hacer con los silencios Me carga Nunca me gustó soplar, ni copiar Lo hice muy poco en la básica y en la media creo que lo intenté y no, no me gusta Soy media torpe también para eso Si no se fijaron soy súper gritona y súper chillona Y agudizo mucho mi voz Como que si me voy a decir Así soy yo Y es en parte por mi trauma que creo que tengo una voz muy masculina Ahora está agudizada Yo hablo así, yo soy un niño Mi primer nombre es el segundo del de mi mamá Casi todos me conocen como Mai Aunque igual me gusta que me digan Mariela o Mari Me gusta De hecho yo creé el apodo Mai Estábamos con unas amigas en la básica Y junté las tres letras que más me gustan de mi nombre M, A, I Aunque nadie me dijo Mai hasta la media Como que yo llegué a la básica, me creé ese apodo Y nadie me pescó porque ya todos me conocían como Mariela Pero en la media yo llegué y me presenté Hola, mi nombre es Mariela Pero todos me dicen Mai Mentira Bueno pero desde ahí que nadie me dice Mariela Y todos me dicen Mai Soy dulce lover Esta mezcla entre grasa y azúcar soy una fan Entre torta y pizza o torta Torta y empanada, torta Siempre, es un problema Es una adicción Ayúdame Nunca aprendí a andar en bicicleta Mi abuela tampoco, así que no me miren así Siempre fui muy quieta, tranquila Y extremadamente sedentaria Me gusta mucho la fotografía Siempre quise usar frenillos Porque todos mis compañeras ocupaban Y yo no los necesitaba Pero siempre quise usarlos No tengo solo un color favorito Me gustan todos los colores Excepto el amarillo Cuando era chica quería ser mamá a los 24 años Tengo 25 Siempre fui dog lover Hasta como los 17 años que me enamoré de los gatos Y ahora soy un cat, dog, animal lover Al fin tengo una gata que vive conmigo Y compartimos cama Se llama Lexi Lexi Luna Lexi por mi personaje favorito de Grey's Anatomy Y Luna por la gatita de Sailor Moon Obvio Me encanta el frío y el invierno Detesto de hecho el calor No tengo oído ni tampoco ritmo Soy por lo tanto pésima para cantar Pero me encanta cantar Tampoco tengo talento para las artes manuales No puedo dormir si alguien está roncando Me desespera O sea, el hecho de que vaya a roncar de... Me desespera Soy tea and coffee lover Me encanta el té y el café En especial cuando estás con amigos en una cafetería Que rico Soy hija única Y hasta los 14 años también fui nieta única De los papás de mi mamá Siempre sigo súper mimada Obvio Hija, nieta única Y aparte muy llevada a mi idea Soy cristiana hace poco más de un año Aunque siempre creía en Dios Siempre pensé que el éxito profesional Era lo más genial que alguien pudiera hacer en su vida Como que esa es una manera Que existe en el mundo, creo yo Para valiarte con los demás Hoy día el señor me ha mostrado De que es una de las tantas cosas Que una persona puede hacer Y es lo menos importante Carga Me carga Me carga que la gente cuando quieren saber algo de ti O que estudiaste O que trabajaste Pregunten ¿Qué eres? O que tú respondas Soy nutricionista ¿Soy nutricionista? No El verbo ser es un verbo fantástico No lo vamos a cobrar para una profesión O una labor No Yo estudié nutrición Trabajo como nutricionista Pero no soy nutricionista Soy cristiana Soy una persona Soy Mariela Hola Me encanta leer Soy una come libros Cuando un libro me agarra Yo no lo suelto No lo soltamos Sin embargo jamás pude terminar un libro Que no me detuviera las primeras páginas De hecho tenía que hacer que me gustara De alguna forma Especialmente con los libros del colegio Nunca leo la contraportada de un libro Para saber cómo va a ser Siempre la primera página O el primer párrafo Nunca la contraportada Durante toda mi vida Mis mejores amigas siempre tuvieron chochitos Una vez en la media Con una amiga nos revelamos Ante la autoridad alisiana Y nos pintamos un mechón de pelo por acá atrás Fucsia Nos criamos super ducks Porque teníamos que andarnos escondiendo De los inspectores Tengo dos tatuajes Tuve muchos trastornos de conducta alimentaria Cuando era niña Tuve anorexia Nerviosa Bulimia Y también trastorno por atracones Gracias a Dios Ahora eso está curado Mi papá falleció en un accidente Cuando yo era un bebé Si bien siempre fui Súper estudiosa y mateada Con aspectos de mi carrera Y también soy una coma libros Nunca he sido buena Para leer libros de nutrición Compro los libros como para coleccionarlos Y los tengo ahí Los estoy vendiendo De hecho si estás interesado Voy a dejar un link abajo Mi trauma de niña Era las arañas Tengo una fobia super rara Me da fobia vomitar Tuve depresión Hace no mucho tiempo De hecho si me conoces hace un tiempo Quizás viste Alcanzaste a ver uno de esos videos Pero gracias a Dios Ya estoy bien Mis tres olores favoritos son El olor a goma Como a neumático O a suela de zapatos Me encanta Como que quiero comerme ese olor Mi segundo olor favorito Es el olor de las páginas De los libros Pero libros como viejos Y secados al sol Y otro de mis olores favoritos Es el olor de la lavanda Pero cuando llueve Todos los años con mi familia Vamos en el verano A Mewin A morirnos de frío Mis emociones favoritas Son el agua de mar Fría Muy muy fría Hasta que te calan los huesos En los pies Y el brillo del sol en la cara No calor El brillo del sol La luz del sol En la cara Mi Pokémon favorito es Y siempre será Squirtle No tengo muchos amigos hombres Cuando era chica Me dolía Físicamente me dolía Que le hicieran daño A mis peluches Y tengo un tío Que me torturaba con eso Ponía las manitos De los peluches Así como en los veladores Y los apretaba De hecho creo que hasta el día Hoy quizás me moleste un poco Soy extremadamente cosquillosa Que ustedes me hagan así Y me empiece a dar cosquillas En serio De verdad O si me hacen Uy Que de verdad Me da cosquilla Cuando me hacen así Así como para hacerme cosquilla En los pies Aunque esté con zapatillas Me da cosquilla igual Y la última cosa Sobre mí Que te puedo contar Es que Dios Es mi todo En el vivo Y trato Dentro de Todo lo que Él pueda hacer en mí De glorificarlo a Él Eso es todo chicos Espero que te haya gustado Si te gustó Por favor Suscríbete a mi canal Y si te gustó Este vídeo en particular Pues ponle me gusta Nos vemos en un próximo encuentro Ya Bendiciones